Bienvenidos a Juego Directo, partido categoría Levín en la Libertad. Club Deportivo Puerto, Sporting de Ceuta, Club Deportivo Puerto con la camiseta blau y grana, azul y roja. El Sporting de azul y pantalón negro va a comenzar fase final del campeonato Alevin de Fútbol Sala. Los ocho mejores equipos de la fase previa disputando este bonito campeonato por la que mueve el puerto. El número 14, Javi Martín para Mario. Mario toca, la pierde, recupera el Sporting, recupera Halley. Halley con su compañero, le vuelve la bola a Halley. Tocando el Sporting, roba Martín, se la lleva Mario, Mario lo puede pegar. Mario la pone para el número 14, Javi Martín, no controla. Se va por banda, será bola para el Sporting de Ceuta, cero a cero. Comienza el encuentro en la Libertad. Club Deportivo Puerto, Sporting de Ceuta, categoría Levín. Halley que se la quita de encima, le queda a su compañero el número 11. Larby, llega Halley, despeja y bola para el Club Deportivo Puerto. Mario con su compañero, la pierde atrás para Martín. Javi Martín juega con Mario. Mario toca, rota. La juega, cuidado que recupera el número 11, Larby. Recupera rápidamente el Club Deportivo Puerto, Javi Martín. Atrás con la zurda, bola para Mario. Mario de primera para Martín, cuidado que se incorpora el número 11 solo, Oscar. Balón para Oscar, le va a pegar Oscar, al palo Oscar. Y muy rápido Mohamed, cogiendo la bola. Ese rechace. Bola al palo del Club Deportivo Puerto, Larby arriba. Perdida Halley, le recupera el número 11, Oscar. La pelea, cuidado la pelea, le cae la bola, la suelta a Oscar, le pega a Oscar. Y el primero para el puerto. La peleaba ahí su compañero. Le cayó el rechace y gol del puerto. 1 a 0, se adelanta el conjunto que dirige Juan Martín. Cuidado que se quiere ir muy bien ahí el jugador número 7 del Sporting. Alí. Tocando ya el puerto, bola atrás para Sergio, el portero número 13. Sergio lo aguanta, cuidado que corre el tiempo, tocando bien el Club Deportivo Puerto. Presiona el Sporting. La lleva Mario. Mario cambia la orientación para el número 6, Irak. Le va a caer a Javi Martín, no llega. Y bola para Halley, que va a sacar de Panda. Bola para el Sporting de Ceuta. Halley que va a poner la bola arriba. Le pega de puntera a Halley, le va a caer ahí a su compañero. Y hay bola para el Club Deportivo Puerto. Mario atrás para Javi Martín, otra vez con Mario. Mario con Javi, Javi de espalda, de primeras para Mario. Muy bien jugado por parte del puerto. Mario que sube la bola, Mario que lo va a pegar. Abre para su compañero, la deja para Martín, no le pega bien. Recupera a Halley, Javi de la saca, Mario le puede pegar. Y bola para Mohamed. Atrapa al portero que va a sacar el largo, saca el largo. Qué bueno el control del número 11 del Sporting. Buenísimo el control de Larby. Larby aguanta, se quiere ir Larby. Pone el cuerpo, se va a ir Larby. Cuidado Larby que le puede pegar. Le pega Larby y para Sergio. Primera ocasión para el Sporting, la ha peleado muy bien Sergio. Perdón Larby y buena parada de Sergio. Balón largo, le va a caer a Mohamed. La mueve el Sporting, recupera el número 11 Oscar. Hay falta sobre Oscar. Bola para el Club Deportivo Puerto que vence 1-0. Oscar y Mario preparados para el disparo. Allá va Mario, deja pasar Oscar, jugada ensayada. Cuidado a Mario, se podía meter solo delante de Mohamed pero no ha salido de la jugada. Era buenísima la intención, la pizarra del conjunto de Juan Martín. Pero se va la bola por línea de fondo. Jali le pega arriba. Recupera Sirac. Sirac atrás para Martín. Jali Martín. Bola interior. Cuidado que puede robar el Sporting. Cuidado al balón suelto. Ya la gana Mario. Mario con Oscar. Paz con la zurda para Sirac. Atrás. Otra vez Oscar. Oscar empieza con Javi Martín. Bola para Mario. Javi se va. Ha salido la bola. Será balón para el Sporting. Recupera Mario. Mario prefiere pisar. Cambia para Oscar. Se va del primero. Juega con Sirac. Recorta. Atrás para Javi Martín. Juega con Mario. Mario con Oscar. Oscar la pierde. Recupera Jali. Jali la saca. Pero bola rápidamente. Que le cae al Club Deportivo Puerto. Que vence 1-0. Gracias al gol de Oscar. Del número 11. Cuidado que la pierde. Cuidado a la conta. Que se puede ir el jugador del Sporting. No le sale. Uno para uno. Tocando el Puerto. Buena bola filtrada. Va a llegar Mohamed sin problemas. Saca el largo. Buscando a Larbi. Larbi la peina. Cuidado que se puede quedar solo el número 7. Se puede quedar solo Ali. Pero muy bien. Sergio. Rápido el portero. Cuidado con el Sporting. Que está bien agazapado atrás. Y ya ha estado a punto de sorprender en dos contras rápidas. Dos balones largos de su portero. Bola para Martín. Martín con Mario. Qué buena bola. Buscando a Oscar. Oscar le puede pegar. Qué rápido Mohamed. Le cae rechazo a Mario. Y gol de Mario. El 2-0. Y cuidado que Mohamed se ha hecho mucho daño. Muy valiente en la salida. Le cayó el rechazo a Mario. Y batió por alto al defensa que estaba ejerciendo de portero. Porque Mohamed en el suelo con ese golpe. 2-0. Gol del puerto. Gol de Mario. Buen apoyo. Bueno pues vamos a ver porque me parece que el colegiado acaba de anular el gol El colegiado anula el gol, no vale el gol de Mario Jugada rocambolesca porque el colegiado había dado gol Así que no vale el gol Borramos el gol de Mario Jugada incomprensible pero lo que vale es lo que dice el colegiado y el colegiado ha señalado falta Así que 1-0, vence el puerto, no vale el gol, repetimos no vale el gol Ha sacado el puerto, o mejor dicho había notado el puerto, el colegiado más tarde había anulado la jugada Así que 1-0, vence el puerto, no vale el gol de Mario Bola para el puerto, recupera Sporting Se la quiere llevar el número 10, la quiere colocar ahí, cuidado, cuidado, la bola suelta Despeja el número 7 del puerto, Pablo La peleaba muy bien ahí Ali Bola atrás, Ali le puede pegar, cuidado con la cruzada Bola desviado, recordamos 1-0 Solo vale el gol de Oscar porque hubo un gol de Mario que no ha valido, no ha subido el marcador Así que bola para el puerto, que la toca Mario Mario con Pablo Sale la bola, recupera Sporting de Ceuta Cuidado al disparo, disparo muy colocado de Nizar Muy bien Sergio, metiendo las manos Atrapando en dos tiempos, pero cuidado que el Sporting no ha dicho su última palabra todavía en este partido Sale rápido el puerto de atrás, bola para Pablo, Pablo la controla con la zurda Atrás para Mario Mario ejerciendo de cerebro de este equipo Recupera a Jali, cuidado que Jali puede pegar, le va a pegar Jali La abre para su compañera, atrás para Nizar Le pega arriba, le pega al Sporting, le pega a Nizar Balón elevado A punto de sorprender otra vez al portero Saca en corto Sergio para Mario Mario con Pablo Pablo arriba buscando la carrera de número 11 Oscar, la va a proteger Kevin Mohamed dejando pasar la bola Recupera Sporting de Ceuta, recupera el portero Mohamed Saca en cortito para Nizar Nizar arriba buscando a Ali Ali se va, que bien se va Ali Pone el cuerpo Mario Y bola para el Sporting Jali de arriba No encuentra compañero, recupera la bola el Club Deportivo Puerto Cuidado a Mario que se complica, cede rápido para Pablo, Pablo el largo buscando a su compañero, buscando al número 10, buscando a Nizar Los dos 10 de los dos equipos se llaman Nizar, casualidad de la vida Nizar en ambos conjuntos, cuidado que le pega ese balón Cuidado que el Sporting está intentando sorprender a Sergio desde lejos Bola para Martín, la pierde Recupera Mario, cuidado que puede robar el Sporting en zona peligrosa Buenísima la presión del Sporting Que recupera esa bola, bola atrás para Jali, Jali la va a poner arriba, Jali la pone, cuidado que se la entrega Javi Martín Cuidado el 1 para 1, 1 para 1, 1 para 1, se puede ir, se va, se encarga Mohamed, le pega La saca, cuidado el rechace, la saca Mohamed, excelente la parada del guardameta del Sporting Que le va a pegar arriba, partido vibrante aquí en la libertad 1 para 1 ahí, pasa la bola, la va a recuperar el puerto, recupera Sergio Será saque de puerta para el conjunto portuario Bola para Javi, Javi con Mario Mario no tiene, cuidado Mario que la pierde Cuidado al disparo Al disparo del número 7 Ali Cuidado el Sporting, está avisando Ahora el ataque rápido del puerto, Jali la deja, Mohamed Despeja arriba Sigue el 1 a 0 Venciendo el puerto al Sporting de Ceuta Partido de momento muy igualado El puerto atacando Tocando la bola muy bien El Sporting defendiéndose excelentemente Bola de Javi Martín, quieren poner el cuerpo de Nizar Contra el otro de Nizar Le cae la bola al Sporting Que despeja excelente el trabajo defensivo del Sporting de Ceuta Mario con Javi Martín Cae la bola, la saca Jali Cuidado Javi que le puede pegar Golazo de Javi Martín El 2 a 0 ahora sí Gol del número 14 Gol de Javi Martín 2 a 0 Trallazo, imparable El puerto que pone el segundo del marcador Puerto 2, Sporting 0 El número 15 que acaba de salir al campo Le pega arriba El número 15 es Ismael Recupera, Ismael arriba Buena bola, algo pasada Bola para Sergio y para el 13 Nizar en cara Atrás con Javi Martín Javi la pisa La pone para el número 5 para Julián Julián, que bien la pisa Julián Excelente el detalle técnico de Julián Cuidado ahí, se la lleva Nizar Cuidado 2 para 2 Nizar con su compañero Le puede pegar bola para Nizar Y el tercero del puerto Excelente el servicio del número 3 Hugo Y Nizar que fusila A placer 3 a 0 Gol de Nizar Bola para el Sporting Se quiere ir Que bien se va el jugador del número 11 Cuidado, que golazo Que golazo Acaba de meter el número 11 Qué golazo del Arby El 3 a 1 Vaya jugada personal Vaya golazo del Arby Puerto 3 Sporting 1 Golazo del Arby Cuidado que se la lleva el puerto Que se acaba de puerta La lleva el 3 Le pega Qué golazo Qué golazo del puerto Qué golazo del número 3 de Hugo Trallazo de Hugo Puerto 4 Sporting 1 Partido de ida y vuelta Golazo de Hugo El cuarto Para el club deportivo Puerto Saca el Sporting Balón arriba Se la quiere llevar el número 11 Larby Larby se va Cuidado que Larby tiene un peligro tremendo Ya lo ha demostrado con ese golazo que ha metido La toca Hugo Bola que le cae a Nizar Bola que le cae a Nizar Nizar quiere jugar con Julián No se entiende Cuidado que le cae la bola a Julián Balón para Hugo Hugo se va Quiere ponerla Muy bien la defensa del Sporting Balón atrás Cuidado que le pega Y Hugo Y se la saque de esquina Bola para el puerto Va a sacar de esquina el puerto Bola para el número 5 Que le pega Da la defensa del Sporting Pelotazo arriba Fuera el peligro Se la saque de banda para el puerto Kevin eleva la bola para el número 5 Pero se pierde Sacará el puerto Tras esa Tras ese intento de ataque de Julián Julián que es el que saca de banda Para Hugo Hugo buscando a Nizar Nizar de espaldas Nizar se da la vuelta Quiere bien poner la bola para Julián Pues ahí la quiere poner Quería pegarle el número 5 Julián Le había puesto el 7 Pablo Y ahí banda Bola para el Sporting Bola que fuerza Y el número 12 Mohamed Larbi Que va a sacar de banda Prefiere dejar para su compañero Nizar El número 10 Nizar atrapa a Ismael Ismael arriba Buscando a Ali Cuidado a la bola Se la puede llevar el Sporting Corta bien la defensa del puerto Bola para Ismael Que sale bien de la cueva Que bien al suelo La defensa Que bien Hugo Tocando Bola para Ismael Ismael aquí le pone arriba Buena bola Le sale El balón suelto a Nizar Que la controla Atrás para Pablo Para el número 7 Pablo para su compañero Para el portero Sergio Que sale bien con la bola jugada A los pies Buena salida Excelente salida del balón del puerto Ahora Nizar cambia la orientación del juego Para el 5 Para Julián Julián la lleva con la zurda Julián con nudo Se anticipa Ismael Le cae la bola suelta A Mohamed Larbi Mohamed Larbi se quiere ir Pero se le escapa la bola Ahí saque de banda para el Sporting Recordamos Puerto 4 Sporting 1 Bola que le cae al puerto Se la pone a Nizar Nizar se quiere ir Que bien Mohamed el portero Cuidado que le puede pegar el puerto Roba la bola de Sporting Pero hay falta Favorable al club deportivo puerto Falta muy peligrosa Falta que va Botarrugo El autor del último gol del puerto También se coloca el número 5 Julián Allá va Hugo Deja pasar Bola para Julián Cuidado que juega ensayada Que bien la defensa del Sporting La lleva Larbi Larbi quiere jugar con el número 12 Mohamed Larbi Y bola para el Sporting Saque de banda Bola atrás para el número 10 Para Nizar Nizar toca Quiere jugar con Larbi Larbi se quiere ir Le cae al número 12 Mohamed Larbi Pelea Se va muy bien Cuidado que está solo Que para donde Sergio Y cuidado Que pide penalti Le cae la bola a Larbi Larbi le puede pegar Bien defendido por el puerto Y ahora saque de puerta Y cuidado porque Mohamed Larbi Se ha hecho daño Está en el suelo El número 12 del Sporting de Ceuta Y se la saque de puerta Para el Club Deportivo Puerto Sergio Abre para que inicie el juego El número 7 Pablo Pablo con Hugo Hugo con Pablo Recupera Larbi Larbi le pega Directamente fuera Sigue el 4 a 1 Tocando el puerto Se equivoca ahora Va a sacar rápido el Sporting Quiere sorprender Quiere recortar a distancia El Sporting Antes de llegar al descanso Que está a punto de llegar Ismael le pega Muy desviado Se va la bola afuera Ahora saque de puerta Para el Club Deportivo Puerto Categoría Levín Puerto 4 Sporting 1 Que bien pone el cuerpo Para la defensa Se equivoca ahora Ahí el jugador del puerto Bola para el Sporting Atrás para Mohamed Larbi La pierde Se la quiere llevar Nizar Luchando con Mohamed Larbi Nizar atrás Bola para el 7 Para Pablo Pablo con Julián Julián con la zurda De primera para Hugo Ahora de pivote Bola de espalda de Hugo Se equivoca Hugo Va a intentar salvarla a Pablo Pablo no llega Cuidado que está solo El jugador del Sporting Puede pegar rápido Bola para Larbi Larbi se quiere ir Pelea Recupera Nizar Se va Nizar de 1 y de 2 Le recupera Ismael Ismael se quiere ir Se va Ismael Cuidado que Ismael le va a pegar Bien defendido por el puerto Bola atrás Bola para Nizar Nizar con la zurda arriba Buscando el número 9 Abubaker Abubaker controla Que bien controla Abubaker Tocando bien ahora el Sporting Larbi se puede ir Se la va a llevar Ya hay saque de banda Para el Sporting de Ceuta Queda poco ya para el descanso Recordamos 4-1 Vence el puerto Bola atrás Cuidado el disparo De Larbi Dan un compañero Será banda otra vez Para El Sporting de Ceuta Bola atrás para Mohamed Larbi Con la zurda Disparo lejano Sergio sin problemas Aguanta la bola Saca rápido Cuidado que está el número 5 Entre líneas Julián Pierde la bola ahora Hugo Abubaker se la quiere llevar La pierde Va a poner el cuerpo Mohamed Larbi La saca Pablo Y bola para El Sporting En saque de puerta Ismael Con Abubaker Abubaker Tocando la exposición defensiva Le pega arriba Mohamed Cuidado Abubaker Se la puede llevar La saca Bien la defensa Del club deportivo puerto Muy bien Pablo el 7 Ejerciendo de cierre En esa jugada Bola para Ismael Ismael Abubaker Abubaker De espaldas La pisa Atrás Le carga la bola Ismael Ismael la va a colgar arriba Buena bola de Ismael No va a llegar Ninguno de los atacantes Del Sporting Y bola para Sergio Recordamos 4-1 Vence el puerto Ismael de cabeza La pelea Cuidado que se puede hacer Daño Hugo Y hay falta Que no señala el colegiado Manuela para Hugo Le va a pegar el 7 Cuidado que le pegaba Pablo Y bola para el portero Bola para Mohamed Que va a sacar Con la mano en largo Buscando arriba Al número La búa Que la quiere peinar La gana El número 9 del puerto Javi Que bien El número 5 Julián Excelente detalle técnico De Julián Pisando la bola Esto que está a punto De llegar al descanso 4-1 Vence el puerto Atrás para Ismael Ismael arriba La peinaba El jugador del Sporting Intentando siempre Esa segunda jugada Bola para el puerto Hugo saca Cuidado que puede recuperar el Sporting Enza la peligrosa Bola que se quiere ir A punto de hacer un regate Espectacular No le sale Hugo la pierde Recupera el 11 Larbi Le cae a Ismael Ismael arriba No se complica Bola para Sergio Y descanso Club Deportivo Puerto 4-Sporting 1 Nos vamos al descanso Con la victoria parcial Del Club Deportivo Puerto Por 4-1 Ante un buen Sporting de Ceuta La bola Oscar Le pega Oscar Y el primero para el puerto La peleaba Y Un compañero Me cayó Me cayó Me cayó Me cayó Me cayó Me cayó En el puerto Esa cara Y Cuidado El primer para el puerto Golazo De David García Y El segundo para el puerto Se va a ocupar el número 14 Cuidado ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! El cuarto El tres Le pega ¡Qué golazo! ¡Qué golazo del puerto! ¡Qué golazo! El número 3 De Hugo Trayazo de Hugo Puerto en cuatro Sporting de uno Gracias por ver el video.